Música Tengo 28 años, soy zapatero, arquitecto y fundador de la marca POSCO. La experiencia me pareció espectacular, poder transmitirle a estudiantes, futuros, ojalá, futuros emprendedores, lo que es el camino del emprendedor, las subidas, las bajadas, poder transmitir un poco la pasión que uno tiene por lo que hace. Para los que están empezando algo es, primero, sin contar la pasión, ponerle visión, o sea, tirarse la pileta y bueno, es por eso, y mucho riesgo, o sea, tomar riesgo todo el tiempo. Yo creo que esa combinación de las tres cosas es la suerte, así que es eso, pasión, visión y riesgo, igual a suerte.